El terreno se ubica en una punta de diamante de las calles Algarrobo y José Manuel Balmaceda, ex calle 5. Allí había un cerro con algunas malexas, pero ello fue intervenido por medio de un cargador frontal y un camión tolva para sacar cerca de 100 toneladas de tiarja. El director de aseo y ornato de la Municipalidad de Iquique, Carlos Morales, explicó la labor realizada en este espacio público del sector oriente de la ciudad. La verdad que sí, estamos en este momento trabajando en calle Algarrobo, con calle 5, donde se está preparando un terreno para iniciar las obras de una nueva plaza que se ha emplazado en el lugar. Esta obra obviamente no la va a desarrollar hacia ornato, pero sí se nos solicitó la cooperación en conjunto de la Dirección de Obras Municipales y SECOPLAC, la preparación del terreno para que una empresa privada que se adjudicó esta construcción pueda desarrollar sus labores de construcción en esta nueva plaza que se ubica en ese sector. El terreno finalmente quedó apto para la instalación de una plaza, recuperando así un espacio público para la ciudad. Y la faena fue muy rápida, gracias a la maquinaria municipal y a la experticia de los operarios que consiguen gracias a las capacitaciones que les otorga la Dirección de Aseo y Ornato del Municipio Iquiqueño.